¿Qué es la cultura? La clausura y represión. Cientos de artistas fueron prohibidos, encarcelados o tuvieron que exiliarse. La prohibición de libros, canciones, autores y de obras de arte, la clausura de teatros y espacios culturales y una censura permanente a la prensa fueron parte de la política cultural del régimen. A 40 años del golpe de Estado, esto es lo que la dictadura nos dejó. El capítulo está dedicado a cultura y represión. Cuando García Márquez recibe el premio Nobel de Literatura para de alguna manera demostrar que el realismo mágico en realidad en América Latina era solo realismo, pone tres o cuatro ejemplos. Uno de ellos era el Uruguay, el Uruguay que entre el 73 y el 76 expulsó a un 10% de su población. Hay todo un componente que puede ser compartido que es de índole cultural. Bueno, cuáles son los valores que la dictadura va a exaltar, a qué fuerzas sociales se les va a dar la palabra. Esto también, quizás yo no sea la más apropiada para decirlo, pero se está empezando a estudiar el tema de todos los movimientos sociales, culturales, tradicionalistas que emergen en dictadura o que reviven o tienen mayor protagonismo, que son los que se van a considerar el verdadero Uruguay, el verdadero trasfondo, la verdadera matriz cultural del Uruguay. El 27 de junio del 73 estaba en la primera salita del Galpón de Mercedes y Roxlo, estrenando el espectáculo Libertad, Libertad de Flavio Orrangel y Millor Fernández dirigido por César Campodónico. Era un teatro político con escenas, poemas, sketch y canciones que tenían que ver con la libertad. Y ese día se instauraron las medidas prontas de seguridad. Entonces, mientras estrenábamos, se oía que todavía estaba empedrado la calle de Mercedes, se oía la caballada pasar. Lo que saben esos comunistas, robar y armar líos. ¡Oh, sí! Y de ponerle el hombro al Uruguay, nada. ¿Para qué? Ah, pero se les terminó, ¿eh? Ay, mi nuera les tiene un miedo. Cada vez que nos paran para pedirnos documentos, tiembla como una vara. Pero yo le digo a ella y al Raúl que al que no se mete en cosas raras, no le hacen nada. Y en el 73, íbamos a estrenar a fines del 73, Galpón Canta América, que era una versión de Libertad, Libertad, pero centrada en América. Y el día anterior al estreno, ilegalizaron el Partido Comunista. Y nos dijeron, es un momento difícil, mejor no estrenarlo. No lo pudimos estrenar. A varios compañeros como Yañez le prohibieron dirigir, le prohibieron actuar. Teníamos, venían bandas que asaltaban y rompían las puertas del teatro y querían entrar. Es decir, fue una época bastante dura en la que nosotros seguimos trabajando como si nada, pero se veía venir bastante fuerte la situación. Muchos de nosotros pertenecíamos a esos partidos que habían sido legales. Y bueno, esa fue una época dura. El mundo de la dictadura estaba superpoblado de alcahuetes, de gente obsecuente, de gente miedosa. El famoso no te metas, tenía que estar en letras gigantescas. La gente, por ejemplo, tú te resfriabas, ibas a buscar un jarabe a la farmacia y qué casualidad, no había. ¿Por qué? Porque el farmacéutico era insoportable. Éramos todos tupamaros o comunistas. Entonces no nos vendían. Y cuando tú ibas por la calle, profesores del liceo, se cruzaban de vereda para no saludarte. ¿Cómo fueron esos años donde luego en el 76 caes presa? En enero del 76 caigo presa. Ya habían caído dirigentes del consejo directivo de la institución, varios. Y bueno, allí nos interrogaron mucho sobre las actividades del galpón. Para mí fue psicológico más que nada, pero yo veía a los compañeros de plantón en muy malas condiciones, mis compañeros, y era duro. Era duro de ver. Estando allí, me vinieron a buscar por otra actividad política. Y los compañeros quedaron allí y a mí me llevaron a lo que se llamó el 300 Carlos, que era el lugar de tortura. Y de ahí me llevaron al quinto de artillería, donde estuve siete meses. Y ahí me juzgaron por asistencia a la asociación para delinquir, porque había cometido el grave error de haberle dado de comer a un dirigente sindical que estaba por ahí requerido. ¿Y tu hijo qué edad tenía? Empezó cuando yo caí, ese año empezó el primer año de escuela. Me mandaron la fotito de él, con la banderita, jurando la bandera. Estábamos en las celdas del quinto de artillería, eran tres celdas de cada lado y estábamos dos compañeras en cada celda, donde cabían las cuchetas nada más y un pedacito así. Y ahí le mandábamos dibujos y cuentos a los chicos. Y mi hijo me contestaba con dibujos a su vez, que tenía que ver con nuestra vida, era lo que hacíamos, él en bicicleta o cuando cazábamos mariposas, nos contestábamos con dibujos, fue muy conmovedor eso. Vos y tus hermanas representan las vertientes de las que hablan los historiadores, una presa, otra en el exilio y otra aquí en el país. Cuando Carmen cayó presa, al año, Cristina ya se tuvo que ir, armaron una ratonera en casa y Cristina volvía de la escuela en ese momento, que era maestra en Villa García. Y la ratonera no era para ella, no se sabe bien qué estaban buscando en ese momento, pero ella lo interpretó de fuera de él. Llegando a casa, interpretó señales increíbles, señales que ninguno de nosotros le quiso mandar. Mi madre cerró la cortina, porque como había policías adentro, no quería que se viera de afuera, que había policías adentro, y cerró la cortina de una manera que hasta el día de hoy no la cierra, porque en mi casa se baja la persiana cuando se está yendo a dormir todo el mundo. Hasta ese momento la persiana queda abierta y Cristina leyó eso como un mensaje, entró en casa de un vecino, el vecino le dijo, ay, creo que le trajeron a Carmencita, porque vimos camionetas de la policía, era como el cuento de Ricitos de Oro, en un dormitorio con tres camas, de golpe y porrazo, quedaron vacías dos, y yo era un adolescente, que en realidad lo que a mí me interesaba, en lo más profundo de mi cabeza, era vivir mi adolescencia. ¿De qué viviste cuando te destituyeron? Volví a la pintura, porque yo me inicié en realidad de niño como pintor y dibujante, volví a la pintura, pintábamos, me acuerdo, con Darno Jean y con mi hijo Pablo, y tratábamos de colocar, y había gente humanitaria que compraba de pronto algún dibujo. Se me abrió otra posibilidad de que en el fondo yo siguiera dando clases, siendo el profesor que en el fondo soy, y era CX-30, la radio. A esa altura yo era un conocido autor de canciones. Me ofreció y creamos Cato Popular y Trovadores de Nuestro Tiempo, que fue un programa muy interesante, porque ahí podíamos mechar y arrimar cosas a la gente. Nosotros teníamos que entre líneas meter las cosas, y efectivamente, estaba Milton Esquinca, que estuvo su Boulevard Sarandía ahí, y era un programa tremendamente escuchado, hasta que ustedes, las mujeres, inventan la moda de las botas. Y él aprovecha el asunto para mandarse un speech diciendo la tiranía de las botas. Y empezó a hablar de la moda femenina y de las botas. A la tarde cae un oficialito y le dice a Germán, el señor Milton Esquinca no puede salir más al aire. ¿Cómo era el tener que mandar las letras previo a las actuaciones? Sí, claro, para cada actuación que tenías que hacer, ya fuera de gestión propia o que ibas a tocar un festival, tenías que solicitar permiso con nombre de cada integrante, cédula de identidad, creo recordar que también la categoría, A, B o C, y las letras de las canciones que ibas a cantar. Entonces, era el desafío a ver quién jodía más a quién. Y bueno, después, a partir de ahí venían las autorizaciones y las prohibiciones más increíbles y absurdas e insólitas, como por ejemplo, al corte Bucaglia le prohibían subir al escenario. Entonces, el corte Bucaglia en canciones para no dormir la siesta hacía sus actuaciones desde abajo con un micrófono. Empezaste a crear un lenguaje lleno de trampitas, de símbolos, de metáforas. Era muy común encontrarse con libros que había, con novelas, con cuentos, que había que leerlos entre líneas. Es decir, todo el mundo sabíamos los códigos. Lo que pasa es que nosotros teníamos aún tira entre nosotros. No lo podíamos echar, porque lo echábamos a él y lo echaban a nosotros. Es decir, teníamos que soportar. En el otro entrepiso había una pequeña radio de la derecha, controlando todo y grabando todo lo que salía en la 30. La 30 fue uno de los lugares donde se resistió a la dictadura. Todavía ahora yo me encuentro con viejos oyentes que no pueden olvidarse y reconocen que fue como tomarse una sopa caliente después de la tormenta, después del frío, escuchar la 30, pegarse a la 30. Y creo que todavía no se le ha hecho el homenaje que merece Germán. Lo que hizo Germán, el esfuerzo de Germán, es formidable. Los soldados se lanzaron a estirar las piernas por el pueblo y en menos de una semana ya estaban pidiendo documentos a cuánto atrevido mirarse sus cascos con antipatía o llevándose a los sospechosos a las barracas. Una vez allí, no era difícil que sentaran a los infelices en una silla mirando hacia la pared y les hicieran escuchar la música tronadora de la arañita de Martita, una cumbia colombiana que por orden de un alférez de 20 años debía sonar 6 horas ininterrumpidas sobre la oreja antes de comenzar a dialogar con el sospechoso. Mientras tanto, el galpón en el exilio. El galpón en el exilio, trabajando muchísimo, hizo mucho lo que hacemos acá, extensión cultural. Recorrieron todo México y ellos yo creo que lo hicieron y otros mexicanos luego tomaron esa forma de trabajo y no solo eso, sino que recorrieron Europa y parte de Latinoamérica haciendo un trabajo por la vuelta de la democracia. Yo tuve la suerte, desde que salí, que trabajé prácticamente en todos los teatros del país el encuentro con Nelly Goitinho para mí en toda mi vida del arte ha sido maravilloso en la enseñanza no solo del teatro, sino como mujer. Allí en esa época fue que muere en la cárcel el hermano de Nelly Goitinho. Mientras ustedes estaban actuando. Mientras estábamos actuando, cosa que nosotros nos unió profundamente, ¿no? En el arte y en el dolor, porque el arte, el teatro es sanador. Diría que a pesar de la dictadura, a pesar de la falta de mi marido todos esos años, yo fui feliz a través del teatro. Afortunadamente esa sensación de eternidad se fue desmantelando poco a poco, ¿no? Y la gente empezó a darse cuenta de que la vida es una sola, ¿no? De que no hay mucho más para hipotecar, ¿no? Y eran capaces de robártela porque sí, ¿no? Todo eso generaba una crisis de autoestima terrible. La crisis de autoestima significaba que la gente comenzaba a quererse menos a sí misma. Por suponer que en su propio interior no había nada digno de ser querido, ¿no? Para Yogi Mara de Rosa, escribir era un acto de resistencia. Y él lo definía en tres palabras, ¿no? Escribir es resistir. Resistir a la pérdida de la identidad, resistir a la tergiversación de la historia, resistir a la alienación, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que muchos de los que vivimos esa época, y yo me siento uno de aquellos resistentes, empezamos a entender que escribir en realidad no supone un compromiso político exclusivamente, ¿no? Al revés. Antes que nada escribir es un compromiso. Antes que nada escribir es un compromiso con la vida, ¿no? Porque la vida es un acto de resistencia, ¿no? La televisión no registraba mucho lo que pasaba con el canto popular en esa época, ¿no? Habían programas de radio, sí, pero... Y de pronto algunos medios escritos que levantaban alguna noticia, algún espectáculo, ¿viste? Pero la gente por la calle yo creo que ni te reconocía. ¿Cómo fue tu relación con Cita Rosa cuando él estaba en el exilio y tú estabas aquí en Uruguay? Con Cita Rosa nos considerábamos hermanos, ¿no? Yo lo conocía desde el 71, cuando él me escribe una conceptuosa carta para pedir una autorización para musicalizar la milonga Elot. Cita Rosa rompía todas las barreras. A mí me estaban haciendo una investigación terrible en la enseñanza, ¿no? Para expulsarme y el que me estaba interrogando era un coronel. Y de pronto baja la voz y me dice Dígame, Benavides, ¿no me podría conseguir ese disco? Y en el disco Cita Rosa 74. Entonces a mí se me subieron todos los Benavides y le dije, bueno, te lo voy a conseguir y te lo voy a hacer firmar para que tus hijos se acuerden de esto. La comunicación con él era permanente, pero aparte de eso, la comunicación, el peso y la importancia del canto popular, de la música popular uruguaya en su enfrentamiento a la tiranía no ha sido todavía profundamente tocada. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar Muchachos, esta noche Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar desterrando, desterrando la falsa emoción La, 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 el beso fugaz, la mascarita ¿Crees que hubo un antes y un después de a redoblar? Para nosotros era una cosa como lógica y normal, ¿no? O sea, los que estábamos acá en Uruguay, los que nos quedamos acá El tema del lenguaje fue una cosa como progresiva, ¿no? No fue de un día para el otro, ¿no? Aprender a decir sin decir nada, ¿no? A redoblar ya era toda una institución Y me acuerdo que yo se la mandé a Cristina y Cristina no la entendían ¿Qué quería decirme? decía ella y sus amigos, ¿viste? No entendían a redoblar, no entendían qué quería decir, ¿viste? Claro, estaban, ellos estaban en el exilio y las cosas se nombraban, se decían por su nombre, ¿no? Y luego tocó el regreso del Galpón ya Bueno, mi propia salida que me acuerdo que salí con mi padre y quería tomar un taxi y yo me quise tomar el 149 me viene el 149 mirando la ciudad Luego la salida de mi compañero que fue muy fuerte después de cinco años el reencuentro de las tres vertientes del exilio los que estuvimos presos y los que estuvieron acá también reprimidos porque algunos habían perdido su trabajo porque tenían la letra C estaban bastante comprimidos el reencuentro de las tres vertientes que tampoco fue fácil La sala desmantelada totalmente ya la sala pequeña la habían disuelto y nos habían quedado con todo lo que es el equipamiento técnico butacas, luces, sonido, todo que era muy bueno había desaparecido todo y de esta sala estaba desmantelada fuimos marchando con apoyo empezamos a renovar lo que eran los socios del galpón tuvimos mucho apoyo de la gente dentro de todo lo que se pasó la vida es bella y uno tiene reservas para seguir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!